Tú puedes darme todo lo que yo más quiero Tú puedes darme esa luz, tu amor sincero Hace años que extraviamos al sol En un planeta que no puede mal Viajar, huir de toda realidad En la gran meta la felicidad Olvidemos el friki sushi Por ya que nos hace el confort Salgamos a ayudar A esas pobres almas que yo no puedo más devolver Tú puedes darme todo lo que yo más quiero Tú puedes darme esa luz, tu amor sincero Hace años que extraviamos al sol En un planeta que no puede mal Viajar, huir de toda realidad En la gran meta la felicidad No, 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 no... Olvidemos todo el friki, sus y fobia que nos da el confort. Saldamos a salvar a esa pobreza al mar que no pueda amar el bello, no, 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 no. ¡Gracias!